... Doctor Matié, septiembre, octubre, importantes jornadas de Derecho Civil en la Argentina a nivel nacional. Pero este 3 de junio, un encuentro muy, pero muy importante aquí en la sede de la Universidad Católica de La Plata. Bueno, las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, la número 23, se va a hacer este año en San Miguel de Tucumán, son el acontecimiento más importante que congrega a los máximos exponentes del Derecho Civil en nuestro país. E incluso tienes generalmente visitas de figuras internacionales. Este año, uno de los temas que aborda estas jornadas es la incidencia de las últimas modificaciones al Código Civil por sanciones legislativas que ha habido el año pasado e incluso proyectos que existen en este momento vinculados con modificaciones trascendentes en la organización familiar, jurídica familiar de nuestro país, como ha sido el matrimonio de personas del mismo sexo o los proyectos que hay sobre la paulatina despenalización del aborto. Las universidades católicas de la Argentina han acordado prestar o formar una posición común frente a estas nuevas iniciativas que cuentan también con apoyo de algunos otros sectores del mundo jurídico y por lo tanto, a raíz de eso, nuestra Universidad Católica de La Plata, la Facultad de Derecho específicamente, ha sido designada para ser sede de la primera sesión preparatoria de estas jornadas que va a congregar a importantes exponentes del Derecho de Familia provenientes de la Pontificia de la Universidad Católica Argentina, de la Universidad Católica de Rosario, de Salta, de Santiago del Estero y del mismo Tucumán. Se va a realizar el día 3 de junio acá en una de las aulas de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica de La Plata a partir de las 15 horas. ¿Habrá que pensar en que pueden venir cambios mucho más serios de los que ya estamos viviendo, doctor Matié, por eso esta reunión de las universidades católicas? Hay intenciones de que así sea, como por otro lado hay intenciones de que no sea, pero yo creo que en estos casos los profesores de Derecho Civil del ámbito católico tenemos la obligación de hacer valer nuestra postura, que por otra parte no es una postura que esté vinculada con ninguna posición religiosa solamente, sino que se atienen al derecho natural, se atienen a cuestiones que hacen a la naturaleza humana. No es ninguna novedad. El caso más grave son los proyectos que hay para la despenalización del aborto, máxime teniendo en cuenta que es una cuestión que afecta al derecho natural más importante, que es el derecho a la vida. Cuando la ciencia en estos momentos, olvidémonos del tema religioso, la ciencia en estos momentos tiene totalmente demostrado que a partir de la fecundación existe una persona con caracteres genéticos totalmente independientes de la persona del padre y la persona de la madre. Por lo tanto, tiene que tener el respeto y la protección legal que tiene toda vida humana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!